¿Qué tal mi gente? Mientras que Daniel Sancho rechaza ese vis-a-vis con Silvia Bronchalo, con su madre y con Rodolfo Sancho, su padre, Chenia Tostado, vuelve al trabajo, me parece la decisión más acertada por todo, ¿no? Porque creo que le va a venir bien, porque creo que va a desconectar y ya sea de paso, según titula Egon la razón, y creo que lleva toda la razón y nunca mejor dicho, al final está teniendo ella que sacar un poco las castañas del fuego. No sé si Rodolfo Sancho ahora está o no para trabajar, si ha interrumpido su trabajo, ¿no? No sé en qué punto está porque no se le ha preguntado sobre eso, entendemos que ahora mismo está enfocado en su hijo y la única persona de la familia que en este caso estaría pudiendo sacar un poco las castañas del fuego, económicamente hablando, después de toda la inversión que tienen que hacer para poder ir, venir, pagar abogados muy caros, como estáis viendo, ¿no? Bueno, abogado mediático García, como sabéis, Garciamonte tiene un prestigio, un caché bastante alto y bueno, Chenia Tostado vuelve a trabajar para ayudar económicamente a Rodolfo Sancho en la defensa de su hijo y en este mismo vídeo también vamos a hablar de ese rechazo por parte de Daniel Sancho y vamos a ver si sacamos algo en claro de por qué ha rechazado poder estar con sus padres sin mampara. Es una de las pocas opciones que va a tener en los próximos años de verse sin mampara, poder abrazarlo, poder comer e incluso estar sin vigilancia. Fijaros hasta qué punto Daniel Sancho ha rechazado algo que, bueno, es para mí irracional, ¿no? A lo mejor un, yo qué sé, un psicólogo nos explicaría que lo está pasando mal, que no se lo espera, que no se atreve a ver a sus padres cara a cara si la mampara para hablar más de dos minutos y puede que vayan por ahí los tiros, pero me ha resultado extraño, ¿no? Bueno, como decía la actriz Chenia Tostado, pareja sentimental de Rodolfo Sancho, ha decidido retomar su carrera profesional para sufragar los gastos generados por la defensa de Daniel Sancho. Al final, como pareja, es lógico que vaya a ayudar a Rodolfo y aparte que para ella Daniel Sancho lo ha visto crecer también, ¿no? Desde que es un adolescente lo ha visto crecer y para ella me imagino que será como un hijo más, aunque su madre sea Silvia Bronchalo, le tendrá ese cariño. Al final también es hermano de la niña que comparte con Rodolfo Sancho, Ximena, ¿no? Que la situación económica de Rodolfo Sancho no es demasiado bollante, es algo que se rumorea desde hace semanas y los gastos generados por todo lo relacionado con la defensa de su hijo Daniel Sancho encarcelado en Tailandia como asesino confeso del cirujano Edwin Arrieta son tan altos que su pareja, la actriz Chenia Tostado, ha decidido reincorporarse a su profesión para echar una mano monetaria al padre de su hija. Hace apenas unos días, Xenia colgaba en sus redes sociales el siguiente mensaje, asoma nuevos proyectos, pronto os contamos, fue esta publicación en la cual ya la comentamos hace varios días porque intentamos estar a la última actualidad en cuanto a lo que va sucediendo en este caso Daniel Sancho. También subió otro escrito en el que recalcaba que no sabemos si estamos seguros, mi hija vive totalmente al margen de todo lo que está pasando y así será mientras podamos y nos lo permitan, como rogando a la prensa por favor que dejen de utilizar las imágenes de ello, de hablar de ello y solamente se enfoquen en Daniel Sancho que en tal caso es la persona que habría cometido este acto. Estoy al lado de mi pareja, decía Xenia en la publicación, Rodolfo Sancho, en este profundo dolor que atraviesa como padre nadie se hace una idea, solo puedo decir que desde las fortalezas que somos los dos vamos a proteger a nuestra hija por encima de todo, ella es nuestra prioridad, yo creo que deja clara su postura y creo que debemos de respetarla. Xenia y Rodolfo tienen fijada su residencia en una tranquila y exclusiva urbanización de la isla de Fuerteventura, hacen una vida familiar junto a su hija y viajan a la península por motivos muy claros, visitar a sus familias o en el caso de la torre hacer frente a sus compromisos laborales porque el trabajo está más en Madrid que en Fuerteventura. Bueno, con respecto al artículo este que os decía, Daniel Sancho evita a toda costa reunirse con sus padres, por su buen comportamiento la policía tailandesa le ofrecía a Daniel Sancho un permiso para estar con sus seres queridos, un privilegio que ha querido rechazar, es decir, que habría rechazado ese vis-a-vis con sus padres. Extraño, ¿no? Parece que Daniel Sancho está intentando evitar un cara a cara más íntimo con sus padres, el joven que se encuentra en la cárcel de Cosamuy tenía la opción de pedir un vis-a-vis para reunirse con hasta cinco familiares y por primera vez en mucho tiempo podría reencontrarse con un ser querido sin un cristal de por medio la mampara famosa y sin vigilancia, pero el chef se estaría negando a esta cita. Daniel debía solicitar ese vis-a-vis previamente, siendo el próximo 30 de septiembre, faltan dos días, la fecha prevista para abrazar a sus padres Rodolfo y Silvia y a otros que él eligiera, es decir, a tres personas más, hasta un máximo de cinco. Finalmente, el escrito para obtener ese permiso nunca se pidió. Pocos conocen el motivo de la decisión de Transdrástica del joven. Según ha podido conocer el diario ABC, Daniel no ha movido un dedo para por fin ver a los suyos cara a cara, por lo que se espera que estos días Rodolfo Sancho no se traslade a Tailandia, allí ahora las aguas están revueltas, más aún si se tiene en cuenta que el policía tailandés que lideraba su caso, Big Joe, está siendo investigado por presuntos sobornos. Fijaros que ahora mismo ir para allá, tal y como está cualquier cosa que diga Rodolfo Sancho que se le va a preguntar por el caso de Big Joe, oye, esto puede beneficiar a tu hijo, tal cual, esto puede, para el caso, cualquier pregunta, es que simplemente la pregunta, aunque no responda, el hecho de que esa pregunta la pongan en Tailandia podría ser bastante, bastante duro y bastante poco beneficioso, digamos, contradictorio para la defensa de Daniel Sancho. Con lo cual, él pensando en que el caso no sea tan mediático, creo que hace bien en no ir, si es que, me refiero, hace bien en no ir por su hijo, ¿vale? Si quiere defender a su hijo. Que cada vez que haga un comentario de este estilo es como que está blanqueando, no, 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 que Rodolfo haga lo que quiera. Si va, perjudica a su hijo. Yo lo que quiero es que la justicia, al final, en enero, que es cuando va a haber el juicio, dictamine lo que crea conveniente y punto, ¿no? Que para algo están las pruebas, 20 testigos, una confesión, en fin. Bueno, por su buen comportamiento, desde que llegó, la policía tailandesa le ofrecía a Daniel Sancho ese permiso, un privilegio que ha querido rechazar. El permiso costaba de dos turnos de dos horas y una comida, es decir, podía tener un turno de dos horas con la madre y otro con el padre, porque, por lo visto, como no se llevan bien o no quieren encontrarse, pues bueno, el hecho de que haya dos turnos de dos horas e incluso una comida de por medio, sin mampara, sin cristal, yo creo que era una buena forma de, yo qué sé, de llorar, de incluso reír, si en algún momento puede reír, que lo dudo, pero bueno, de llorar al menos, de desahogarse y al final esto ya no es que sea malo para Daniel, sino que creo que Daniel, al rechazarlo, está siendo malo con los padres. Es decir, para una posibilidad que tienen, que no se les va a volver a repetir, que no, que haya rechazado esto, creo que está siendo injusto con los padres que estarán deseando abrazarlo. Así que creo que Daniel aquí, una vez más, no ha estado bien. Bien, les permiten comer junto y no hay mamparas, un vis-a-vis con el resto de presos sin vigilar lo que hablan o lo que cuentan. Además, se pueden llevar regalos, eso sí, supervisado, antes de entrar, apuntaron en el programa de Espejo Público. E insisto, yo creo que aquí está siendo muy injusto Daniel Sancho, una vez más, en este caso con los padres, porque al final los padres están deseando abrazar a su hijo. ¿Que no te atreves a verlo? Bueno, la vida hay que afrontar las cosas como vienen, igual que lo has confesado, también se lo puedes confesar a tus padres. Sí, lo he hecho. ¿Qué pasa? Pues lo que hay, que me caiga lo que me tenga que caer y si me tienen que ejecutar, que me ejecuten porque no he estado bien, ¿no? En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias!